Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en otro nuevo episodio de Juego de Tronos y estamos con lo del episodio 4 que se llama Hijos del Invierno, la foto ya dice bastante no sé si tendrá algo que ver, si veremos algún caminante, pero bueno, la cosa promete en el capítulo anterior ya no me acuerdo como habíamos quedado, seguro que fue todo un caos que mis decisiones son una puta mierda, creo que lo hago bien y de repente me saltan hostias por todos los lados pero bueno, vamos a iniciar el episodio 4, a ver de qué se trata esta vez y si podemos salir un poco airosos, que falta nos hace, sinceramente y tanto, porque como sigamos así, no sé yo con qué personaje voy a terminar jugando o sea, cada vez tenemos a menos pero bueno carga vale anteriormente ahora nos ponemos nosotros al día en lo que ha pasado vale vale, tenemos un traidor, es cierto ah, descubrimos que este era un viajante oh, como se me da la pinta un foráneo, vamos que no era, que era de fuera del, eso un salvaje, coño, que no me salía la puta esta que nos hizo quedarse con nosotros me parece muy mal por su parte vale, hay como el dragón ah, vale, ahí es cuando los tiran pero claro, aquí también estamos en una situación que tampoco podemos hacer gran cosa no tenemos ejército, no tenemos nada él está hecho medio muerto ahí medio cacotas porque no puede hacer nada tampoco está inválido nos tienen al niño pequeño bueno, y aquí matamos a este con lo cual es cierto tendremos que huir o hacer algo porque nos van a ensartar y tenía que haberlo echado por el muro para que nadie viera nada tenía que haberlo echado por el muro porque ahora el mierdas este nos va a delatar porque es un mierdas no tenía que abrir boca ninguna joder, pues sí que sí que estamos jodidos en este equipo en este equipo sí, en este episodio estamos un poco bastante cojo vale uy, congeladito y todo el niño uy, que nos tienen atados sí, claro tú vas a hablar tú, maricón o era él o era yo no? 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 Mance Raider coming, the Night's Watch needs all the men it can get. Honest men. Loyal men. Not brother killers. There's only one thing to be done with you now. Hey Frostfinger. I saw what Garrod did to Britt last night. Bueno, eh? I was there. My relief was late, so I stayed behind. I saw everything. Finn was only there at the very end. You had your say. I was there the whole time. Let's see. Take it! What? You got me back, you got me back on the first day. Este no es un maricón. Bueno, 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 por lo menos. Este es un hombre aquí todavía tiene mucho que responder. Ahora, fuera de la camino, Snow. Un momento. Entonces, kiss him quick and be done with it. Garrod. Me dijo que no habría ningún problema con Brit. ¿Qué pasó? Pensé que eres más inteligente que eso, Garrod. Pensé que vas a estar a mi lado en Craster. John, te juro que me enamoré mis pecados. Brit quería una lucha y no le daría una. He intentado detenerlo, honestamente. Yo creo en ti. ¿Hay nada que hacer? Aparte de retirar Tuttle's head from his shoulders? No, pero... Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ti, Garrod? Hola. ¡Venga! 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 ¡Sí, señor! Pues de aquí vamos a escapar de alguna manera, eh. De aquí tenemos que escapar de alguna manera. Vale, logro desbloqueado e intro. Joder, con el mierdas del dedo helado de los cojones. Sinceramente, me cae cada vez peor. Ya nos tenía cruzados desde el principio y ahora es que ya, vamos, tiene el motivo perfecto. Le da igual que el otro me defienda, que el de más allá me necesite, que lo que sea. O sea, le da igual, me quiere cortar la cabeza y punto pelota. ¡Uy! ¡Qué mal me sienta, eh! ¡Qué mal me sienta! Solo espero hacer bien para alargarme y que no me maten en el camino. Porque, en fin... Con la suerte que tengo, eligiendo yo las cosas, vamos muy mal. ¿No puede saltarse esto? Vale que es muy chulo, pero... ¡Coño! Bueno, ya está ladrando una de mis perras. ¡Qué bien! ¡Easy! No, sigue. Si, es que da igual. Seguro que vio algún gato o algo por ahí. Es lo que hay, es lo que hay. Perritas para esto. Para que ladren cuando estás grabando. Vale, esto es... Ah, vale, vale. Aquí estamos donde... Khaleesi. Que teníamos que hablarle del dragón. Que habíamos visto. Uy, aquí tengo que hablar con cuidado. Arquíes. Lios. Cada uno de ellos. Y yo esperaba que no eres diferente. No quieres ver lo que hago con los locos. No te falle. Tu tienes mi manda. Tu manda nada. Se encuentra si es así fácil. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Mira, venga, va, vamos a acercarnos Oh, fuck You're brave, at least I don't think he likes me You still have a hand, don't you? You claim you saw Drogon To give me a reason to believe you I told you I've heard this story before I'm going to need more than that You're asking for proof My friend has the burns to prove it It's likely to leave a scar Your dragon did this Well, he wouldn't You don't want to try to fight him What have you done to him? What have you done to him? He's not a 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 He's not some kind of Thoughtless beast He's only a child A child who can breathe fire On whoever he likes The men who were following us The lost legion They drew their swords And tried to fight him And Drogon defended himself So we somehow deserve to be burnt alive Because your little baby was scared Eh, relájate, relájate, beska Your tongue is dangerously sharp, sellsword Why did you come here? You offer me nothing but lies To what end? You want gold? A title? My undying gratitude? What do you want from me? Asher Forrester I don't want your money I just need your help Help very often means money My family is depending on me I have to find an army If you could spare some of your sellswords Please I also came here looking for an army But what I found Were the cries of children And people suffering in chains While their masters profited from their misery My sellswords will help me free the slaves of Meereen That is their mission Your need is not greater than theirs These are people who have suffered for years without end We both want the same thing here To liberate Meereen To see you take the Iron Throne That's what I want too If you really believe that You'll understand why Hola, venga, en serio There must be something I can do to convince you Vale, 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 relax, relax As we speak, my men prepare to enter Meereen What they are about to do is much bigger than you or I Bigger than one family Back in Westeros So, unless you think you can storm marine And free all the slaves yourself You have nothing more to offer me Croft Aunque la hemos cagado con algo You may leave That's it Your Grace See them out Besker knows the city better than anyone your Grace What the hell, Asha Is this true? Yes I lived in Meereen for a time On the eastern side of the city Fucking bastard Tenia que hacerlo Tenia que hacerlo Tenia que hacerlo Is that what you're saying? You're really considering this? They could prove valuable I can only speak for myself I'll go alone She's the one who knows the city She will accompany you Or you won't be going at all I believe that's more than fair You two will join Croft and his men Get them into the city Help them liberate Meereen And I will see that you are rewarded But your uncle stays here If I find you've lied Or put my men in danger I understand Good Croft will get you settled in It's going to be a long night No se si hemos hecho bien Me cago en todo Ahora ves que nos va a querer matar Básicamente Si I told you I didn't want to go back to Meereen What the hell was that? What's the problem with you and Meereen anyway? Doesn't matter now Does it? Bésquet Get your armor patched up in here Extra bedrolls if you need them Piss buckets in the corner where it's always fucking pain La hemos cagado un poquito bastante con Bésquet I spent two years trying to get where I am now Don't fuck this up for me, Asha We got two more Uy Que me enganchó el manto Bueno, vamos a intentar arreglar supongo que las cosas con Bésquet O no O carga y aparecemos en otro lado Lo grito Ninguno tan sabio Vale Aparecemos en... Vale En Ironath Bueno, este por lo que se ve ya está algo mejor Bueno, algo bastante mejor, vamos Ya puede pelear Bueno, vale Rectifico lo dicho No puede pelear tanto No hay problema, Roderick. Tienes que ser práctico. ¿Quieres llevar Grif a la próxima vez? ¿Quieres dejar de ir en la lluvia y dejar de las personas que se caminan por ti? ¿Estás hablando con tu señor, Sr. Roylan? Él puede luchar sus propias. ¿Es todo esto hablando que debería ayudarte? No puedes luchar solo por el dolor. Necesito que probar algo diferente. No puedes luchar como se acostumbraba. Así que encontre otra ventaja. Ya tenemos que empezar con los mandos. Ya tenemos que empezar con cosas. Ya tenemos que empezar con cosas. ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo que no? Si le di a la A. Me cago en la Lisi. Vale. Si estamos pochos, ¿en serio? Buah, a ver qué pasa ahora. Ah, vale, Elena. Esta, vale. La puta que no digo que no. Claro, sí. Zorra. Más problemas problemas, ¿no? O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué plan? Muy bien, muy bien. ¿Qué tienes que perder, Roderick? Grif ha sido un maldito para ti y tu casa. No tienes ningún motivo para mantenerlo alrededor. El Whitehall todavía tiene mi abogado. Si me haces a Grif, no te decirle lo que harán a Ryan. Me entiendo que te preocupes, Roderick. No quiero que Ryan se haces más que tú. Sé que esto puede sonar mal, pero es el único camino. Se haces a Grif y ser libre de usar el guarda como sea. Si tú te casas conmigo. Ah, claro, ahora sí, ¿no? Pero eso no le llega, ¿no? Monado carallo. Vamos a besarla, hostias. Bueno, un beso tan casto, por Dios. ¿En serio? Vale. Pues vamos a tener que matar... A la gilipollas ese que le tenía ganas, por fin. Vale, joder, ¿cómo saltamos de un lado a otro? Ahora estamos en King's Landing. O King's Landing, perdón. Desembarco del Rey. Can't believe it's another coronation already. Our kings just get younger and younger. Tommen's not ready. He's too soft. Ha, maybe that was the imp's plan. I wonder if Margaery Tyrell will be there today. You mean Queen Margaery. She was married to Joffrey. Hm, for all of one hour, I wouldn't put her past her. Shh. The Lannisters have spies everywhere. Valim? What is it, Tom? Remember that warning you'd heard from Roderick? About Whitehill's contact. Did you find anything? Only whispers. But your brother's right. Ludd Whitehill. Lord Whitehill is sending a great deal of gold to someone here in King's Landing. He's definitely up to something. Something big. Well done, Tom. Did you hear anything else? Lord Whitehill is surprisingly secretive. The only people I'm even certain he deals with are those ironwood merchants. They'll both be at the feast after Tommen's coronation today. Maybe you can learn something. I can't go. Marjorie is... Marjorie is... She's not exactly happy with me right now. Vale. El que creímos se quería irnos. No. Couldn't Sarah help? Ask her to get you in. She'd do it, right? Don't handbags look out for each other. We are friends. I'm sure she'd help if I asked her. It's a good plan, then. Ya, y tanto, y tanto Joder Y tanto que nos la tiene jurada Llevamos... Vale, vale Un poco más Y paramos el capítulo Vale, estamos por lo que oigo En... ahí Vale Joder, que tenemos que escapar de aquí Ya no me acordaba Vale Vale, entonces tenemos que aprovechar ahora para encontrar algo para escaparnos ¿Qué hago en la leche? Tenemos el mapa Eso, guárdalo, guárdalo Vale ¿Qué pasó? Ah, vale, vale, vale Vamos a recoger Y recoger Y recoger pala oxidada También, nunca se sabe cuándo hace falta Vacío, ¿no? Vacío, ¿no? Ah, vale Uh ¿Qué es esto? Bien, por la puerta no creo que podremos escapar, vamos Sí Es la única forma No hay nadie No hay nadie No hay nadie No sé lo que esperaba Está cerrada Vale Vale, que tengo que... Uh ¿Sabrá que escapar ya? ¿Ya? Vale 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 Un segundo, porque esto me está dando problemas Vale A ver si ahora va Es que me estaba dando problemas el... el... programa Vale Vale Vale, sí, no me importa Vale 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 Bueno, no voy a ir a nada Solamente No puedo salir de esta estética Primero Me… Vale Voy a tratar de elegir el... No sé si se va a funcionar Bien No ¿Qué es que haces? ¿Vale Lo siento 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 Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vale, ah ¡Y! Uy, le di a la que no era casi Vale Pero rectifique con tiempo Con poco tiempo Pero, pero, pero con tiempo Sí señor Vale, ahora tenemos que pirarnos de aquí Sin que nos vean, tío, en serio Y sin nada Tendremos que coger provisiones o algo, ¿no? Uy, qué cerquita le estuvo Vale, vale Eso, coger espada Porque falta Ya, es cierto también, tío Y no se ha quedado en la vida Sí, hombre, traer Cuántos más, entre comillas, mejor Digo yo Mévete En serio, pareces tonto quedándote ahí Vale, 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 vale Vale Vale, llegamos al árbol ¿Y ahora qué? No hay nada No hay que apuntarme en el camino No hay ahora No hay que regresar No hay que regar Cielos Estamos romper Nuestros Casi una oma Cielos 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 No Cielos Cielos Vida En La Ma Cielos Ya nos han descubierto A correr ya Vale, 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 vale Pues Creo que vamos a dejar por aquí el vídeo Porque ya debemos de llevar la media horita Bien Así que A ver Vamos a dejarlo aquí Creo que vamos a tener que matar al Rodrik De los cojones ese, bueno O al Grifo, al Tío, soy muy mala para los nombres Se me van, se me van Como me vienen, se me van Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo Por hoy, espero que os haya gustado El vídeo, nos vemos en el siguiente Capítulo del episodio 4 Así que, besitos Adiós Adiós